Vamos a gozar el ritmo Slippin' slowly 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es una ponencia, es una ponencia, de él ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buena compañía, buena compañía. Gracias. Buena compañía. 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 Buenaerma. Chore, chore, chore Vine conmigo, amiga, esta sola Quiero pasarla bien Buena compañía, buena compañía Recata, recata, recata Quiero darte recata, recata Soy una pelina que recata Conmigo, olvídate de la cata Recata, recata, recata Quiero darte recata, recata Soy una pelina que recata Conmigo, olvídate de la cata 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 Dami, no olvídate de la casa La casa, fíjate de la casa Dami, no olvídate de la casa No quiero bajarla No quiero bajarla Dami, no olvídate de la casa 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 No olvídate de la casa Dami, 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 no olvídate de la casa ¡Gracias! 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 ¡Touch me! Feel me Dance I'm here Looking into your eyes Touching my body Baila Baila conmigo Baila 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 Baila, baila, baila conmigo Baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila conmigo La Vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!